¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que me acompañen. Fíjense, hoy, pues para compartir con ustedes esto que no puede dejar de conmovernos, no puede dejar de llamar nuestra atención. En medio, sí, de la pandemia, en medio de una crisis económica mundial, ocurrió esto en Líbano. Como saben, una explosión terrible en el puerto de Beirut. Y siguen con el recuento de los daños, luego de estas explosiones que han dejado al menos 137 personas muertas, más de 5.000 heridas. El gobierno declaró estado de emergencia durante dos semanas para atender la tragedia. Se abrió una investigación para determinar qué hacían 2.750 toneladas de nitrato de amonio ahí almacenadas. Dicha sustancia llevaba ahí desde 2014, estaba a la espera de ser enviada a África, pero un mal manejo, pues, podía generar esto. El calor, la fricción, en fin, un mal manejo de esto que tenían ahí almacenado podía generar una tragedia y así lamentablemente ocurrió. Las autoridades detuvieron a varios funcionarios del puerto por negligencia. Los daños por la explosión abarcan 10 kilómetros a la redonda. Se estima que 300.000 personas se quedaron sin casa y que las pérdidas ascienden a 5.000 millones de dólares. José Ignacio Madrazo, que es embajador de México en Líbano, dijo que casas y negocios de mexicanos allá en Beirut sufrieron graves daños. Y es que sí, la comunidad méxico-libanesa, pues, es importante y lamentablemente sí hay afectaciones materiales, aunque por fortuna no humanas, entre los mexicanos. ¡Suscríbete! Esas las terribles imágenes de la explosión. Y ahí, muy cerca, muy cerca de la zona en que ocurrió la explosión, se encontraba Yaz. Yaz Tabet es un arquitecto libanés que vive en el barrio de Mar Mijael, muy cerca, insisto, del lugar de la explosión. Yaz, conversábamos ayer en radio y te agradezco, pues, esta posibilidad de hablar nuevamente y de ver de tu mano lo que ocurre hoy allá en Beirut. Buenas tardes, para ti escuchamos tu descripción. Hola, Paula, ¿cómo estás? Estoy en el barrio de Gemayze. Estoy muy feliz hoy porque hay mucha gente que ayuda a la limpieza de la ciudad y a elevar las piedras y vidrios de las calles. Ahora, ahora no puedo acercarme más porque pienso que hay personas sacadas dentro, encima de las piedras y espero que no haya muertos. Hay muchos voluntarios también que ayudan con la comida para la gente que limpian. Estoy muy feliz, pero el gobierno no ha hecho nada hasta ahora. No sé por qué, es muy triste. Y hoy el presidente de la República Francesa estaba hoy y caminó en este barrio para ver la destrucción. Nuestra ciudad es casi destruida, toda la ciudad. Más tenemos la crisis económica en nuestro país también y pienso que es una mala gestión de los responsables que han puesto el nitrato de amonio desde 2013 y no han hecho nada para quitarlo del puerto. Para darle un manejo adecuado, Yad. Sí, es lamentable la acumulación de tragedias para Líbano, los conflictos bélicos, la crisis económica y, por supuesto, la pandemia y que en medio de todo esto ocurra un accidente así. Pedirte que nos describas dónde estabas y cómo viviste el momento de la explosión, Yad. Sí, sí. Estaba con un cliente caminando con él en la calle y vimos humo del puerto, pero fue como si fuera un incendio normal. Después entramos en el edificio, estaba subiendo las escaleras y oímos un ruido muy fuerte y después una explosión. Y gracias a Dios que estábamos adentro de las escaleras, no había ventanas ni vidrios, entonces somos bien. Yo y mi cliente después salimos del edificio y vimos como una tragedia, tragedia, muy grande. Había gente con sangre, sí, con sangre y heridas. Y había humo también que no podíamos ver la luz del sol. Fue como si una película, un film horror de Hollywood. Yad, te agradezco mucho, de verdad, esta comunicación. Valoro además mucho, valoramos el esfuerzo que haces para describirnos todo esto en español, que desde luego nos permite estar todavía más cerca de lo sucedido. Y sobre todo también agradecerte, Yad, este mensaje tan esperanzador que nos das. Dices, estoy muy feliz hoy de ver a tantos voluntarios aquí apoyando a los rescatistas. Todos, todos, todos son voluntarios que quieren ayudar. Pues con esa imagen, insisto, tan esperanzadora nos quedamos. Yad Tabet, gracias de verdad. Y te pido sigamos en comunicación para ver pues cómo es que van avanzando con esta, la búsqueda de desaparecidos. Pero pues ese es el Beirut en este día que compartimos con ustedes. El de la enorme cantidad de voluntarios ahí dispuestos a ayudar y llevando comida, en fin, llevando ayuda a los rescatistas. Y justamente para pues seguir en esta, en esta búsqueda de esperanza, compartirle esta imagen que de verdad, ay, pues es, es muy conmovedora. Fíjense, luego de la explosión, en medio de escombros, con una casa dañada, esta mujer no deja de tocar el piano. Y con esto, con la música, bueno, pues, nos comparte esto que, insisto, es muy esperanzador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!